Esta semana se celebró el Día Internacional de la Radiodifusión. Y la otra mirada tuvo una idea que creemos que fue original. Participamos de un programa que realizan los chicos, los estudiantes secundarios, ahí en la Escuela Nacional de Comercio. Tienen una FM desde hace 14 años, muy bien instalada, pero lo importante es que en la práctica realizan programas que son naturalmente que tienen una audiencia importante acá en Junín. Bien, dialogamos con los chicos, naturalmente hay una profesora que ordena de alguna manera la actividad de estos chicos, pero toda la programación, todo lo que dicen, todo lo que hacen, es pura creatividad de ellos. Veamos la nota. Bueno, muy buenos días. Estamos en quinto, segundo de informa. Estamos en la jornada de 12 horas de baile, así es. Estamos con Notaro Ramírez, Marina Rugiero, Agustina Pellinaroli, Brisa Loguera, Camila Genovese, quien opera, Candelaria Liceche, y quien les habla, Micaela Martín. Así es. Bueno, como decía Mica, estamos en la jornada de 12 horas de radio. Vamos a contarles un poco lo que es el tema de la radio, a qué se debe la jornada. Así es, ¿no? Comenzó esto que son las jornadas, bueno, que están bien en la radio, se empezaron a hacer jornadas. Nosotros participamos el año pasado de las 12 horas de radio, después siguieron las 24 horas de radio, que fue la colecta... Solidarias. Todo solidario, ¿no? La colecta de insumos para el hospital. Después surgió el tema de Iván Calderón, y lo sudamos también con una colecta... Gracias a los chicos piratas por tener más en la radio. Y ahora es esto, tratamos las 12 horas de radio con los derechos del niño, las problemáticas de los chicos, ya que en su último tiempo, así es, con los chicos de la 1911, estuvimos juntando, recaudando juguetes para dárselo a los chicos para el Día del Niño, un festival, ¿no? En el barrio Emilio Mitres, en el domingo. Y bueno, esto nos lleva a la solidaridad que vamos de a poco ayudando, ¿no? Por suerte todos, todos cooperan, todas las personas... Bueno, es bueno saber que hay gente solidaria todavía. Hoy, como ya contamos, las 12 horas de radio, van a ser 12 horas de corrido, la temática de los niños. Empezaron a las 8 y media con la apertura de la jornada, siguió a las 9, y ya a partir de las 10 vinieron las chicas de la municipalidad que hablaron con ustedes. Sí, de los derechos del niño. Tuvimos las chicas de otro salón, de otro grado. Así es, tratando la... Bueno, contamos lo que va a ser de acá a las 9 de la noche, que tenemos todo el día los programas de radio. Y ya, bueno, a la 1 empieza la programación con derechos del niño, que vamos nosotros. A las 1 y media, los chicos de la calle. A las 14 horas, maltrato infantil. A las 14.30, desnutrición infantil. 15 horas, falta de escolaridad. 15.30, los chicos de la calle. 16, trabajo infantil. 16.30, desnutrición infantil. 17 horas, deporte en los niños. 16 horas, adicciones en los chicos. 18 horas. 18. 18 y 30, enfermedades y trasplantes. 19 horas, aborto. 19.30, secuestro de los chicos. Y a las 20, el cierre de los egresados 2014, ¿no? Bueno. Vamos a tener un día interesante, ¿no? Así es. Muchos temas. Estaría bueno que lo escuchen, ¿no? Para informarse, porque vamos a tener muchísimos temas para hablar. Y va a haber mucha información de diferentes grupos. Y entretenimiento para nosotros también. Sí, también va a haber... Campeonatos, Carabole, Radio Abierta, la verdad. Que llegan las esperadas 12 horas de radio, ¿no? Sí. Estamos esperando también las próximas 24 horas, ¿no? Que falta, pero también vamos a pasarla. Va a ser un estilo como las 12 horas. Bueno, esperamos que... Esperemos a... A que nos escuchen hoy todos los temas. Que puedan disfrutar como nosotros lo disfrutamos, porque lo hacemos con muchas ganas. Y bueno, y también informarse, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que... Como nosotros nos quedamos sorprendidas de todos los temas para hablar, yo creo que mucha gente también lo va a hacer. Bueno, esto fue una... Un breve adelanto. Un breve adelanto, así es, de lo que van a ser las 12 horas de radio. ¿No? ¿Vamos con música? ¿Qué se siente con ustedes hacer radio? ¿A qué escuela habíamos ayudado a venir a radio? ¿Qué sienten ustedes a hacer radio? ¿En cuarto año, cómo empiezan? Bueno, nosotros arrancamos en cuarto año. Primero elegir la modalidad, elegimos comunicación. Dijimos, hubo un radio, qué bueno hacer radio, pero nunca pensamos que radio iba a ser esto que estamos haciendo. Nos invitaron a la jornada de 12 horas de radio, que bueno, fue muy divertida todo. Y ya a las 24 horas de radio nos tocó colaborar con el hospital, con un recital de los chicos piratas. Contando insumos, la verdad, que la pasamos re lindo. Después hicimos una radio abierta para Iván Calderón. Y ahora esto que son... que contamos juguetes y tratar esto de lo que son los derechos del niño es muy importante. Y nos hace ver que podemos ayudar y... Siempre esperamos hacer radio. Yo, en sí, cuando elegimos comunicación, lo elegimos por eso, porque más que nada, materias y esas cosas no sabíamos muy bien que íbamos a tener. Y lo decidimos bien, vamos, radio, pero nunca nos imaginamos en sí tener todas estas posibilidades de ayudar en una jornada, de ser solidarios. Y todo eso que nos está enseñando la profesora Pierina. Y que le mandamos un saludo de estar acá con nosotros. Bueno, en cuarto año aprendieron a hacer radio, jugando, si se quiere. ¿Y en quinto año, Mati? En quinto año empezamos a hacer nuestros propios programas, a contraturno. Nosotros, cada cual formó su grupo y tenemos nuestros horarios y nuestros programas, cada cual viene de distintos temas, obvio. Y bueno, siempre con la ayuda de Pieri, que siempre nos está marcando que nos falta o que no. Pero en cuarto es como dice ella, nosotros aprendimos a hacer radio jugando. En quinto ya aplicamos todo lo que nosotros aprendimos. Bueno, y en sexto ya es operativo, pero como dice Pieri, es imposible no seguir haciendo radio con todo lo que ella nos brinda y nos ayuda siempre. Nos da ganas de seguir. En sexto año van a seguir, Mica, con el proyecto. Y vamos a seguir, más que seguro, con el mismo grupo. Está bueno, está bueno porque vas desarrollando diferentes temas durante todo el año. Podés llegar a tocar. Nosotros, por ejemplo, en nuestros programas de este año, tratamos mucho medio ambiente para concientizar. Pero todas las diferentes chicas tienen diferentes objetivos, diferentes temas para informar. Nosotros sí, más que seguro que sigamos. Aparte, además de vivir una experiencia muy linda, salís con un ciclo. Así que, con una pasantía. Así que va a estar, está bueno. La verdad que es un privilegio que nos dan poder hacer radio junto a mucha gente que quiere colaborar. Porque vos podés invitar a cualquier persona que te interesa o que querés que se informe a la misma vez que nosotros. ¿Y el equipamiento? El equipamiento está muy bien. Creo que es una de las mejores radios de Cancunín, que está muy bien equipada. La cuidamos mucho entre todos. La limpiamos. Tratamos de cuidarla porque es algo nuestro. Y somos la única escuela que tiene radio acá en Cancunín. Así que, la verdad que es muy importante. Con programación. Con la programación. Aparte, bueno, también decirle a la gente que están más que invitados a venir a participar en nuestros programas. Porque por ahí hay muchos chicos que también están interesados, pero no tienen la posibilidad. Así que, decirles que nosotros de lunes a viernes estamos todos los días y que están ya invitados a conocerla o a participar con nosotros. Nuestra frecuencia es el 29.7 FM comercial. Hoy vamos, como ya dijimos, vamos a desarrollar muchos temas. Todo lo que tiene que ver con los niños. Más allá de que ya contamos hoy al aire. Que vino todo esto basado más que nada por el Día del Niño y por Iván. Porque es el cumple de la radio y el Día Internacional de la Radio. 14 años de radio. Hoy cumple, hoy cumple la radio, 14 años de radio. Y el Día Internacional de la Radiofusión. Y el Día Internacional de la Radiofusión. Bueno, y muchas gracias por ayudarnos a difundir y que la gente se entere de que nosotros podemos hacer radio y podemos ayudar a los demás. Sí, más que nada agradecerle a Fieri que siempre, además de enseñarnos lo que es la materia de radio y comunicación, siempre nos da la posibilidad de participar en jornadas solidarias que no es fácil para nadie. Sin embargo, ella se lo carga el hombro y siempre está ayudándonos y bancándonos. Así que gracias, Fieri. Y gracias a la gente que también colabora y nos ayuda. Mucho. Sí, es mucha la gente. Sí, bastante. La verdad que tuvimos, fue más de lo que esperábamos, me ayudó a que tuvimos en estas últimas jornadas solidarias. Fue muy alentador y te dan ganas de seguir haciendo cosas. Así que gracias.